La iniciativa de cooperación local son unas ayudas que se prestan a nivel autonómico y han criticado que no se pongan en marcha, pero se van a poner en marcha y nuestro compromiso es porque además están ahí. De hecho, hasta ahora se venían poniendo en marcha y convocando cada dos años. Nosotros se convocaron el año pasado y las vamos a convocar seguramente a lo largo de este primer semestre, por lo cual va a ser en un tiempo récord. Además, son unas ayudas que se dan, que se conceden a los ayuntamientos que las solicitan con el fin de incentivar la mejora de la empleabilidad de los trabajadores para que luego puedan ser contratados en el mercado laboral. A partir de ahí, nosotros estamos estudiando no solamente convocarlas, sino mejorarlas. Mejorarlas a través de distintas medidas, como puede ser el tener en cuenta aquellos ayuntamientos que se han visto afectados o que se están viendo afectados por la despoblación, tratar también de ayudar con la paridad de género y, por otro lado, también incrementar las cuantías. Las cuantías por trabajador llevan sin actualizarse de 2014. Estamos hablando de seis años sin haberse actualizado y nosotros las vamos a actualizar ahora también para ponerlas en esa revalorización del valor del mercado actual. Aparte, también hay que señalar que vamos a intentar también modificar los trámites para que sean más ágiles y luego también, por supuesto, anticipar el 100% de las ayudas a los ayuntamientos para que puedan contar con ese dinero con carácter previo a la contratación de los propios trabajadores. ¿Es una convocatoria para poder hacer esta entrevista? Eso digo. Estamos ya... A ver, el tema es que todavía no está terminada la anterior. Ahora estamos en la fase de justificación por parte de los ayuntamientos y, en cuanto termine la justificación, podremos sacarla. Hay que tener en cuenta que hasta que no esté hecha esa justificación no podemos convocarla porque podríamos dejar fuera injustamente a cualquier ayuntamiento que todavía estuviese en ese trámite de justificación. Por tanto, tenemos que ser cautos. Pero, vamos, tenemos previsto terminar con esa fase, segundamente, en este primer trimestre de año y convocarla ya en el segundo, previa la modificación de la orden con esas mejoras que estoy comentando que también la haremos seguramente a final de este trimestre, seguramente en marzo. Bueno, esto es un programa que viene de... Está financiado con fondos europeos. Eso también es una limitación porque son fondos europeos en un programa de 2014-2020 y ahora mismo esta sería la última convocatoria. Tenemos que ver porque lo que estamos es intentando maximizar todo el dinero y un poco, si me permitís, rascar dinero de fondos de donde podamos para aumentar esa cuantía lo máximo posible. Pero, claro, todavía no podemos hablar de cuantías por eso. En cualquier caso, sí que la ayuda por trabajador sí que queremos, como digo, incrementarla, que es lo importante, y ponerla en el valor que hay actualmente en el mercado. Gracias. 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 Gracias.